Y bueno parceros en esta oportunidad les voy a compartir algunas configuraciones que les ayudarán a mejorar la precisión en COD Mobile Al final de este video les estaré dejando un truquito que pueden utilizar de forma constante para poder mejorar su puntería Les quiero aclarar que todos estos consejos ya son utilizados por la mayoría de los jugadores veteranos o jugadores con experiencia Así que este video obviamente va dirigido para los jugadores casuales o los jugadores nuevos que tengan la necesidad de mejorar su precisión La primera configuración que vamos a tener en cuenta es la que se llama botón de fuego rápido para rotación de cámara La función de esta configuración es poder mover la mira del arma cuando estamos disparando con el botón del ADS Si movemos nuestro dedo cuando tocamos este botón la mira de nuestra arma también se mueve Esta configuración puede generar problemas de precisión para los jugadores que juegan a cuatro dedos Esto lo digo por experiencia ya que cuando intentaba dispararle a un objetivo en ocasiones la mira saltaba de forma irregular hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia arriba Y esto pasaba porque hacía movimientos inconscientes con mi índice Entonces al tener desactivada esta configuración obviamente esto no va a suceder porque la mira ya no se mueve si nosotros estemos moviendo el botón de disparo Como están viendo en el ejemplo En este caso la mira se controla solo con el pulgar y el índice se encarga simplemente de activar el botón de disparo Como ya lo mencioné esta recomendación es solo para las personas que juegan a cuatro dedos ya que los que juegan a dos dedos necesitan mover el botón de disparo para poder perseguir a los enemigos Por este motivo las personas que jueguen a dos dedos o que controlen el botón de disparo con el pulgar tienen que tener activada esta configuración sí o sí La siguiente configuración se llama botón apuntar con la mira para rotación Es exactamente lo mismo que les acabo de enseñar pero con el botón de disparo de cadera Cuando tocamos este botón y movemos el dedo la mira también se mueve En este caso también es recomendable tenerla desactivada si es que juegan a cuatro dedos En caso de que ustedes jueguen a dos dedos y utilicen este botón con el pulgar lo más recomendable es que la dejen activada Porque de lo contrario no van a poder perseguir a los enemigos cuando les estén disparando La siguiente configuración es para eliminar el estremecimiento que generan las armas en la pantalla cuando están disparando Esto puede llegar a ser incómodo y a mí personalmente no me gusta Para desactivar esto vamos a bajar en la pestaña de básico un poco hasta encontrar las cinco opciones que podemos aumentar o disminuir La recomendación que yo les hago para que el estremecimiento desaparezca es bajar todas estas opciones hasta cero Una vez que desactiven esta configuración la pantalla deja de temblar cuando ustedes están disparando Y esto hace que el arma se vea muchísimo más estable y que su vista periférica no se vea afectada por el temblor que generan los disparos La siguiente configuración se llama sincronizar se vea para hacer zoom con la mira Esta configuración afecta directamente el zoom de todas las armas Básicamente al tener esta configuración activada y al máximo desaparece el zoom de las armas Y esto hace que el efecto del retroceso disminuya El retroceso no desaparece, el retroceso no disminuye Lo único que cambia es la velocidad o la fuerza con la que se levantan las miras A esta configuración podemos ajustarle la cantidad de zoom que necesitemos En el apartado de básico bajamos casi hasta el final y encontramos la opción que se llama alcance de visión solo primera persona Con esta barra podemos aumentar o disminuir el zoom En este caso lo voy a dejar al mínimo y se pueden dar cuenta de que el zoom es el zoom normal que hacen todas las armas Es como si la opción estuviera desactivada Aquí les tengo una pequeña comparación donde primero voy a probar el retroceso de la K47 Sin esta configuración activada y como pueden ver es el retroceso normal Ahora lo que vamos a hacer es activar esta configuración al máximo Y volvemos a hacer la misma prueba para que ustedes noten que el retroceso es exactamente el mismo Lo que cambia es la fuerza con la que se eleva la mira Porque estamos viéndola desde una perspectiva más alejada Y precisamente esta perspectiva más alejada hace que podamos controlar la mira Con movimientos más suaves, movimientos más sutiles o movimientos más cortos Y gracias a eso cualquier persona puede tener una mejor precisión Y una mejor tritería a la hora de controlar cualquier retroceso El punto negativo de esta configuración es que los enemigos se ven demasiado pequeños Incluso en distancias relativamente cortas donde normalmente veríamos a los enemigos con claridad Por eso les recomiendo que no abusen de esta configuración en un teléfono Porque van a ver a los enemigos demasiado pequeños y pueden fallar balas por este motivo Si ustedes juegan en un teléfono lo más recomendable es que encuentren un punto medio en esta configuración Más o menos en la mitad, un poco más de la mitad o menos de la mitad Como para que no se vean tan afectados por la distancia en la que van a ver a los enemigos Ya que en el teléfono siempre se va a ver más pequeño Si juegan en un iPad o en PC créanme que esto no va a ser un problema Y pueden utilizar la configuración al máximo sin inconvenientes Lo que ustedes están viendo de fondo es la ayuda al apuntar activada Yo no estoy moviendo la cámara del personaje Simplemente al activar esta configuración la mira, detecta a los enemigos Se pega al cuerpo del enemigo y lo persigue siempre y cuando nosotros estemos caminando En la misma dirección que el enemigo Con esta configuración vamos a utilizar un truquito para poder mejorar nuestra precisión demasiado Lo que tenemos que hacer es desactivar la ayuda al apuntar Y una vez que ya la tengamos desactivada Vamos a notar que la mira ya no persigue al objetivo Así nosotros estemos caminando en la misma dirección Ya no tenemos ningún tipo de ayuda en este caso Ahora lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a nuestra sensibilidad al 100% Lo que tenemos que hacer es dispararle a los objetivos durante algunos minutos Créanme que al inicio se van a dar cuenta de que están fallando demasiadas balas Porque la mayoría de los jugadores está muy acostumbrado a que el aimbot del juego les ayude a centrar la mira Y que la mira se pegue al cuerpo de los enemigos Después de unos minutos se van a dar cuenta de que empiezan a acertar más balas De que pueden perseguir a los enemigos con mayor facilidad Y eso es lo importante Porque necesitan acostumbrarse a su sensibilidad al 100% sin ayuda del juego Y cuando ustedes vuelvan a activar la ayuda al apuntar Van a sentir una ventaja enorme Incluso les va a parecer muy fácil el juego Se los digo por experiencia Lo más importante de este truco es que lo hagan de forma frecuente Si pueden hacerlo todos los días durante algunos minutos estaría perfecto Porque lo que necesitan es generar memoria muscular Para acostumbrarse a su sensibilidad de forma natural Sin la ayuda del juego Spera de cazar Fayeron tres en las trampas 3 mer ¿Murió? Creo que sí Creo que sí Falta uno Ese era el último de la escuadra